Pide demasiado por el piso. A lo mejor tenemos suerte, pero es bastante luminoso, ¿no? Ese precio es una barbaridad. Cuando lleve un mes sin visitas, tendrá que escucharnos, ya verás. Chicos, ¿y esto por aquí? Gracias. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo o qué? Y bueno, ahí vamos, haciéndonos un hueco poco a poco. Bueno, no seáis modestos, ¿eh? Que el piso de Rashvan lo vendisteis así. Bueno, porque lo pusimos un poquito por debajo del precio de mercado. Como tenían urgencia en venderlo... Pues ya, bueno, pero el de Maripaz también, que llevaba la pobre mujer casi un año queriendo venderlo y en cuanto os la da a vosotros... La clave fue vaciarlo y pintarlo con los colores adecuados. Bueno, eso Martina que tiene muy buen gusto, la verdad. Se os nota, ¿eh? Se os nota que sois unos cracks en lo vuestro. Fui, me voy yo con lo mío. Venga. No hace falta que me hagas la pelota, ¿eh? No, se lo digo la verdad. Ya. Oye, anoche llegaste muy tarde, ¿no? ¿Te desperté? Vaya, lo siento. No sé, me dijiste que ibas a tomar el aire y llegaste a las tantas. No sé, no sabía dónde podías estar. Soy mayorcita. Para cuidarme, no hace falta que te preocupes tanto. Ya, pero no contestabas a mi mensaje. ¿Me vas a decir dónde estuviste? Pues mira, no. No te lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque no me gusta nada de esta manía tuya nueva de controlarme. Por favor, Martina. Cariño, de ser un controlador a querer compartir las pequeñas cosas del día a día con mi pareja va a un trecho, ¿no? Vamos, digo yo. Vale, pues estuve con Clara. ¿Con Clara? Sí. ¿Estás contenta? No sé, no te apetecía estar con ella. Le debía una llamada desde que vinimos a Madrid. Y como con ella no tengo que hablar de trabajo... Conmigo tampoco, eh, cielo. No, no. A mí puedes contarme lo que quieras. Como que te corriste una juera con tu amiga. Mira, a mí me iba a parecer bien. Y si no, me iba a dar igual. Así que... Martina, ¿por qué tienes que convertir todo en una discusión? No podemos tener una conversación normal sin esta tensión. Pues no. No me sale. No, no puedo. No, no, no. Lo siento, Rubén. Pero desde que estamos expandiendo el negocio lo único que veo es... Es, 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 es el marrón que tenemos encima. Y claro que me tenso. ¿Cómo no me voy a tensar? Me tenso. Y mucho. Pues podrías hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Tú qué te crees? Que a mí no me cuesta fingir que todo está bien todo el rato, ¿no? ¿Va a venir el mensajero? Sí. Me lo he confirmado antes, Ginés. Ya. Bueno, pues no cuentes conmigo. No, claro. Como siempre me encargo yo. Como siempre. Venga, ¿has terminado? No, voy al baño. Dame un minuto. Vaya por Dios, nos encontramos otra vez. Lo que pasa es que estoy trabajando y no estoy de humor. Pues lo que pasa es que me cae mejor la Martina de copas que la diversión laboral. A ver si me la encuentro un día de estos por el Moonlight. Sí, este. ¿Qué tal? Sí, sí. Pásate a dejármelas cuando quieras. Víctor, ¿qué te pongo? Ponme un agua con gas, María, por favor. Con un día mínimo. No, mujer, gracias a ti por preocuparte. Venga, hasta luego. Era este, que tiene cartas para los propietarios y las facturas del mes pasado. Venga, muy bien. María, muchísimas gracias. María, que tengas cuenta. Venga, igualmente. Chao. Oye, María, ¿de qué ves una mixta pareja? Pues era de verlos por aquí, por el barrio. Son los que han abierto la nueva inmobiliaria ahí detrás del mercado. Se estará viendo seguro todo el día para arriba y para abajo porque están enseñando pisos. Sí, sí, de eso será. Son muy buena gente, muy trabajadores. Si alguna vez necesitas casa o algo, acuérdate de ellos. Claro. Oye, me quedo a comer, ¿vale? Muy bien, pues siéntate. Ahora mismo te atiendo. Gracias. 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 Gracias.